Hola, bienvenidos un día más a estar aquí conmigo y a dedicarnos un ratito para nosotros con nuestro pequeño trocito de gimnasia, ¿vale? Pues muy bien, hoy como veis vamos a utilizar una pelota, ¿de acuerdo? Que no tienes pelotas por casa, no importa, cógete un ovillo de lana o una camiseta, echa un bollo, pues venga, pues empecemos, ¿estáis preparados? Música, pues vamos allá, media vuelta suavecito de cuello, estira suave, inspira y exhala, suave, suave, venga, empezamos por el cuello, esa cabecita, muy despacito, no te vayas a marear, voy a un lado, vengo por abajo y voy al otro, no doy la vuelta entera de la cabeza por lo mismo, por no marearnos, venga, venga, a un lado y suavecito al otro, voy a un lado y suave al otro, vale, perfecto, de la cabeza vamos a pasar a los hombros, levanto uno y el otro, muy bien, levanta uno y el otro aquí, bien, inspira abajo y exhalo, aquí, venga, arriba, uno arriba y arriba, venga, arriba, arriba, bien, bien, inspiro, inspira, bien, venga, suave, suavecito, venga, aquí, venga, arriba, uno, dos y el último, sube, sube, sube y alto, hombro hacia delante uno y hacia delante el otro, vale, bien, grande aquí, de frente, estira aquí, estira, venga, estira, venga, aquí, venga, estira, bien, estira, estira, venga, venga, aquí, bien, uno y dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos y último, uno, dos y alto, hombro hacia atrás, aquí, uno y el otro hacia atrás, muy bien, venga, atrás, uno y uno, puedes mover un poco las piernas y uno y uno atrás y uno y uno atrás, uno y dos, bien atrás, atrás, aquí, pero atrás de hombro, vale, aquí, atrás, atrás, aquí, venga, muy bien, aquí, bien, venga, dos y el último, uno, dos y alto y ahora estiro arriba y bajo, vale, y estiro aquí, a mitad, vale, me quedo aquí y estiro, flexiono y estiro, dos, flexiono y estiro, aquí, flexiono y estiro, aquí, venga, venga, inspiro y exhalo, aquí, muy bien, venga, dos más y dos, perfecto, perfecto, estiro arriba y vuelvo aquí, uno y dos, muy bien, expira y exhala, suavecito, venga, aquí, venga, venga, muy bien, aquí, venga, aquí, muy bien, vale, tres, dos, uno más, perfecto, brazos flexionados, estiro al frente y recojo, uno y con el mismo, aquí, muy bien, y aquí, hago así, ves, tres, muy bien, venga, posición, aquí, muy bien, aquí, expiro, exhalo, vale, aquí, cuatro, tres, dos y último, uno y cambio, venga, estoy aquí, uno, me puedo apoyar en el otro brazo, es aquí, tengo aquí, uno, dos, muy bien, bajo aquí, bien, venga, y aquí, y aquí, venga, aquí, cuatro, muy bien, tres, dos, uno más, perfecto, aflojo piernas, venga, uno y uno, vale, venga, aquí, abro piernas, flexiono un poquito y voy a un lado y al otro, venga, a un lado, venga, bien de lado, bien de lado, que se nos vayan estos rollitos de aquí del costado, venga, uno, suavecito aquí, venga, aquí, venga, lado y lado, muy bien, lado y lado, 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 venga, aquí, aquí, venga, venga, aquí, muy bien, muy bien, a un lado y al lado, va, venga, bien, sigue, lado, al lado, venga, lado, al lado y último, uno, uno y alto, los dos brazos por delante y subo aquí, venga, aquí, voy abajo y subo, vale, abajo y arriba, vale, estira abajo y sube, estira abajo, acordaros las piernas siempre un poquito flexionadas, siempre, 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 abajo y subo, venga, abajo y arriba y abajo, inspiro arriba y exhala abajo, inspiro por la nariz y abajo, uno más y abajo y abajo, muy bien, ahora vuelvo a un lado, al centro y al otro lado y al centro, a un lado, centro y giro, giro, venga, aquí, y giro, y al centro y giro, tres y aquí, uno, dos, tres y al centro, uno, dos, tres y al centro, un, dos, tres y al centro, un, dos, tres, aquí, venga, tres, tres, tres y último, tres y alto aflojas piernas, vale, abro a la rodilla, venga, uno, rodilla, dos y estiro, tres y cuatro, venga, y a un lado, uno, 2 y bien estiro 3 y 4 y a un lado inspiro y exhalo y al frente 3 y 4 y bajo un lado y al otro 3 y 4 venga a un lado al otro 3 4 y venga a un lado al otro y estira 3 4 y gira a un lado al otro y 2 1 2 estiro al lado otro y estira muy bien flexionó y a un lado 1 2 y abajo 1 2 y arriba descanso flexión 1 2 y abajo 3 4 y arriba y descansa venga abajo voy a un lado al otro 3 4 y arriba venga abajo gira a un lado al otro y abajo 1 2 y arriba una vez más vamos abajo y a un lado al otro venga que puedes 3 4 y subo muy bien cierra pierna ya afloja muy bien ahí vámonos venga estiro frente 1 2 3 y recoge y la misma pierna hacia atrás 1 aquí 1 2 3 y al frente 1 2 3 muy bien y al frente 1 2 3 y la misma atrás 1 2 3 y al frente 1 2 3 atrás venga estira profunda 1 3 y abajo desde el между 1 fin 2 1 1 3 y arriba pierna hacia atrás 1 3 y b plank 1 y arriba hacia atrás 1 3 y arriba hacia atrás 1 1 5 2 4 y arriba hacia atrás 1 2 5 y arriba hacia atrás 1 3 y arriba hacia atrás 2 e ilegalпарad 1 3 y capital Becky 1 3 y là mafia Donc frei y a double步 depósito obwohl Recojo y atrás Bien Venga al frente Y atrás Una vez más Frente Y atrás Muy bien Afloja piernas Aquí afloja Vale Una y una Bien Brazo izquierdo, pierna derecha Y lo llevo a la rodilla Una Dos Tres Cuatro Venga sigue Aquí Inspira Exhala Arriba Venga Arriba Sube Dos Uno más Bien Cambio Arriba Aquí Dos Sube Sube Venga Bien Arriba 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 Tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y uno más Y alto Y alto Estiro 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 Lado Y cambio Cambio Un, dos, tres Cambio Un, dos, tres Cambia Un, dos, tres Cambia Un, dos, tres Un, dos, tres Cambia Y un, dos, tres Y abajo Subo aquí Uno Dos Sube Sube Uno más Uno más Un, dos Me quedo aquí Y al revés Cambia Vámonos Uno Y sube Y sube Dos Muy bien Venga aquí Ahora me quedo Uno Dos Tres Cuatro Y alto Muy bien Estiro Lado Voy por debajo Y estiro Voy por debajo Y estiro Por debajo Y estiro Aquí Venga Abajo 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 Y estiro Estiro Por debajo Aquí Venga Por abajo Por abajo Por abajo Y aquí Muy bien Pelota Por detrás Aquí Y subo Uno Y dos Venga aquí Venga atrás Muy bien Aquí Tres Dos Muy bien Gira un lado Y la otra ¿Vale? Y una pierna Y la otra Solo el brazo Uno Dos Y uno Dos Uno Dos Uno Dos Y otra vez Uno Dos Y aquí Uno Dos Y otra vez Uno Dos Y al centro Uno Uno Y dos Y estira Uno Dos Y uno Y dos Y estira Uno Dos Y sub Uno Dos Y estira Uno Dos Y aquí Uno Dos Solo brazos Uno Dos Y uno Y uno Dos Y uno Dos Estiro Uno Dos Y estiro Uno Dos Uno Dos Una vez más Uno Dos Dos Uno Y dos Gira el brazo Aquí en Uno Dos Y pierna Uno Dos Y brazos Uno Dos Y arriba Aquí Muy bien Y giro Y el otro Vale Y pierna Una Dos Y estiro Uno Dos Y aquí Uno Dos Y otra vez Uno Grande Aquí Y gira Uno Y gira Dos Uno Dos Y subo aquí Uno Dos Y alto Gira Y abajo Un Dos Tres Subo Y cambio Giro Y abajo Un Dos Tres Subo Giro Y abajo Subo Abajo Un Dos Tres Y giro Y abajo Un Dos Tres Y uno Más Uno Dos Tres Y alto Afloja Pierna Pie derecho Mano izquierda Y rotación Aquí Venga Gira aquí Aquí Venga Giro Giro Aquí Venga Y Al revés Y uno Dos Tres Cuatro Venga Sigue Dos Uno Y cambio Aquí Uno Dos Y aquí Venga Aquí Al lado Venga Suavecito Cuatro Tres Dos Uno Al revés Venga Aquí Venga Aquí Tres Venga Cuatro Y cinco Venga Aquí Dos Uno Y alto Pelotitas Las piernas Y aprieto Con fuerza En Un Dos Tres Y aflojo Un Dos Tres Venga Uno Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Venga Dos Tres Uno Más Un Dos Tres Y alto Muy bien Venga Aflojamos Hombros Hacia Atrás Hacia Adelante Venga Lado A lado Suavecito Lado A lado Venga Lado A lado Suave Lado A lado Venga Tira Un Brazo Aquí Cambio Venga Aquí Inspiro Uno Más Estiro Y Estiro Aplausos Para vosotros Como siempre Gracias Por estar Ahí Nos vemos La próxima Adiós Adiós Gracias.